¿Ya se agarraron, rastro? ¿Se agarraron? ¿Esta se la mete? Sí, no, ¿verdad? ¿Esta es lo que está tronando aquí también? Ahora sí se mataron, chaval. Estas imágenes que acabamos de ver fue lo que se suscitó este fin de semana en un enfrentamiento armado en Sonora, específicamente en Altar. Amilcar Salazar, tú has dado cobertura a este hecho. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos qué fue lo que pasó y por qué esta historia tendrá, por así decirlo, un final feliz. Gracias, Pedro, por la invitación. Pues sí, como mencionas, un final feliz, héroes, un acto heroico calificado así por la Secretaría de Defensa Nacional, donde 14 elementos más que perdió la vida durante una detención de un líder criminal. El Duranguillo se llama este líder criminal, que él es el brazo armado del cártel de Sinaloa en esta región, en esta región que comprende varios municipios, de Sonora en particular. Y bueno, ¿qué pasa? Llegan los soldados, hacen esta detención, una detención y de pronto comienzan a llegar 60, 60 secarios, criminales completamente, por distintos lados de la autopista. Es un crucero en donde podíamos ver en las imágenes que están ellos, los soldados, están pues como cubriéndose en un oxo, donde tienen ahí ya detenidas a unas personas, tratan de sacar a otros más y empiezan a arribar, arribar varios, este, los sicarios en varios camionetas, camionetas, camionetas caras, camionetas de lujo, camionetas de chonchas, pues. Y empiezan a... Y que eso es bastante interesante y bastante relevante en este conflicto que se está viviendo, no solo en Sonora, sino que se está retratando en las redes sociales. Las redes sociales ya sabían del operativo, no sabíamos qué pasaba, pero ya estábamos documentándolo en TikTok, en Instagram, en Facebook. Claro, que eso nos abre la puerta a una plática que nos podríamos llevar mucho tiempo y que es muy interesante de incluso la adrenalina de la gente por grabar este tipo de hechos sin importar el riesgo que pueden llegar a correr. Entonces, a ver, nos decías, 60 contra 15, les ofrecieron dinero también. En ese momento, al parecer, el líder criminal, este Francisco El Duranguillo, ofrece 10 millones de pesos. Esta cifra incluso la confirmó también el presidente en su conferencia, que lo destaca. 10 millones de pesos, se negaron. Ante esta negativa comienzan las rechiflas, comienzan los... Ahora sí que el intercambio de insultos, ¿no? Devuélvanlo, entréguenlo. No sé, pues, ante la negativa comienza ahora sí que la balacera, comienzan los disparos, ¿no? En estos disparos, bueno, culmina con la vida de un militar, otro más termina lesionado. Ambos fueron trasladados al hospital de Hermosillo y también ahí hay que mencionar que la Secretaría de Defensa, los médicos militares que están en operaciones en activo, pues, están capacitados para estas operaciones de alto riesgo. ¿Qué pasó con los 60 sicarios? Se fueron retirando poco a poco, van a hacer un operativo, responden, pues, a balazos y empiezan también en las cámaras de seguridad captadas por los establecimientos que están a la redonda, empiezan a ver cómo se empiezan a salir y empiezan a, pues, evidentemente, escapar. Ahora, estos militares podrían estar siendo condecorados con una presea que es un mérito a la lucha contra el crimen organizado. Bueno, hay dos tipos de preseas en ese sentido. Una es para primera clase, que es para los oficiales caídos, y otra es en segunda clase. Esto, pues, tiene que todavía evaluarlo un comité militar, tiene que ser autorizado por el Estado Mayor, el secretario y, a su vez, el mismo presidente de la República. No hay una fecha establecida para ello, pero, pues, estaríamos viendo que serían nuestros héroes de Sonora. Claro, y si ya lo mencionó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues, bueno, seguramente dará algún visto bueno para que tengan esta condecoración. Amílcar, gracias por esta narración que nos hiciste de los hechos y esperemos que sean condecorados estos elementos que literalmente arriesgaron su vida para poder cumplir con su labor. Gracias. Gracias, Pedro. Y, pues, sí, enaltecer a las Fuerzas Armadas que están ahí dando la cara ante esta lucha contra el crimen organizado. Gracias, Amílcar Salazar.